En corto las noticias con Poder TV. En política. AMLO estará en Puebla, el fin de semana. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que el fin de semana estará en Puebla, después de que realice una gira por Veracruz. En conferencia de prensa, el mandatario federal informó que el fin de semana estará en Veracruz, Estado de México y Puebla, pues en la región del Golfo encabezará el aniversario de la represión de los obreros de Río Blanco. Continuó, vamos a estar también de gira, pero va a ser de supervisión. Ah, no, también va a ser de evaluación el viernes y sábado, voy a estar en el Estado de México. Y el domingo en Veracruz. Voy a pasar también a Puebla, informó el mandatario federal. En noticias locales. Apostar por educación y desarrollo tecnológico generará calidad de vida a poblanos, Armenta. El humanismo mexicano tiene su historia no solo en nuestro país, sino en el mundo entero. Por eso es el hilo conductor de la Cuarta Transformación, fueron los humanistas quienes apostaron por la educación, para generar plenitud, reflejo de la preocupación por ser digno. Libre y justo, solo con esa visión es posible alcanzar el desarrollo, progreso y bienestar de los pueblos. Nuestro máximo líder lo entendió muy bien y lo ha impulsado desde su primer día. Ahora la doctora Claudia Seinbaum lo enarbola, para defender esa herencia, con una nueva visión y mística para construir la paz, democracia, bienestar, justicia y libertad. Enfatizó Alejandro Armenta, precandidato de la megacoalición, Morena PTPVM Nueva Alianza Puebla-Fuerza por México, al cerrar el periodo de precampaña, donde reiteró su anhelo de convertir esta ciudad de la tecnología y el conocimiento en el águila de la 4T. Desde San José, Chiapa, municipio emblemático para el desarrollo, tecnología e inversión poblana, Alejandro Armenta, reiteró que la Puebla que nos merecemos, debe impulsar a la educación como motor para fomentar las facultades del ser humano, con especial acento en los valores del amor a la patria y los preceptos de cultura, desarrollo sostenible y mejora continua. Escuchar a los poblanos es enriquecer el humanismo mexicano, Armenta. Escuchar a especialistas en los temas que importan, significa actuar con responsabilidad, no se puede servir al pueblo con corazonadas, sin criterio racional, que culpa tiene el pueblo cuando se gobierna sin ningún fundamento. Además es igualmente importante escuchar a los poblanos, eso es enriquecer el humanismo mexicano. Aseguró el precandidato único a la gubernatura por la megacoalición, Morena PTPVM Nueva Alianza Puebla-Fuerza por México, Alejandro Armenta, al encabezar el Tercer Foro Infraestructura para el Desarrollo Económico, desde este, el segundo municipio más importante de la entidad. Detalló que debe presentar a la doctora Claudia Seinbaum tres proyectos, nos los pidió a los nueve precandidatos de las entidades donde habrá elecciones, pero no podemos creer que es una carretera o una perforación de un pozo. Tenemos que dejar de pensar que se trata solo de una obra. Un proyecto tiene que ver con un aspecto integral de atención general para la población que eleve su calidad de vida, al mismo tiempo que sus ingresos. Cámaras y botones de pánico se deben concentrar en C5. Sergio Salomón Cámaras y botones de pánico se deben concentrar en C5. Sergio Salomón Descarta el gobierno de Sergio Salomón el proyecto del C2 respecto a movilidad, pues dijo que toda la seguridad que implica cámaras de vigilancia y botones de pánico se debe concentrar en el centro de control, comando, comunicación, cómputo y calidad. En entrevista, el gobernador, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, prefirió que este año se avanzará en la vigilancia tanto en el transporte público como en los 217 municipios, además de las carreteras estatales, como parte de la seguridad en el estado. Todo lo que tenga que ver con seguridad lo estamos retomando, estamos avanzando en todo lo que es videovigilancia, estamos descartando definitivamente el C2 que tenían planeado para movilidad, no puede ser eso. Eso tiene que estar concentrado en el C5 y sobre eso estamos replanteando el proyecto. Lo único que tenemos como pendiente es que nos dé tiempo a hacerlo en este gobierno, comentó. Alejandro Armenta cierra precampaña con la promesa de relanzar Ciudad Modelo. Al considerar Ciudad Modelo como un fracaso porque se centró en atraer solo inversión extranjera, el precandidato único a la gubernatura de Puebla por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, concluyó su precampaña desde este punto situado en San José Chiapa, con la promesa de relanzar el proyecto, que fue instaurado por el exgobernador Rafael Moreno Valle Rosas, en un nodo de desarrollo tecnológico y científico. En este lugar se pensó un proyecto, pero solo para la inversión extranjera, por eso fracasó, pero ahora, con la cuarta transformación, con una mujer que está formada en la ciencia aspiramos a transformar esta ciudad, señaló Armenta Mier desde San José Chiapa. En su discurso, el senador con licencia expresó que, en caso de llegar a la gubernatura, Ciudad Modelo se convertirá en la ciudad de la tecnología, que tendrá el objetivo de ser un nodo tecnológico donde podrán realizarse investigaciones científicas para beneficio de los poblanos y los mexicanos. Estas fueron las noticias a través de Poder TV. No olvide seguir nuestras redes y visitar poderpolitico.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!